No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Que Jesucristo es Señor por siempre Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Que Jesucristo es Señor por siempre No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Oh no, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo